Un grupo político se caracteriza por la voluntad de seguir juntos definición que leí en algún lado no debe haber sido algún secesionista de grupos políticos incluso creo que es de Ana Arendt y es una definición interesante porque revela que esa voluntad revela que la voluntad de querer seguir juntos o la voluntad de seguir juntos es un elemento impalpable sometido siempre a diversas interrogaciones y desafíos como lo que ocurre acá en realidad este grupo político sigue juntos porque expresa una voluntad que nunca es fácil de definir porque el estado real de comunidad y de creación de lo colectivo siempre está compuesto por una suma de inconformidades y esa suma de inconformidades tiene que ser menor en su peso a la voluntad de seguir juntos esto es lo que viene pasando en carta abierta reiteradamente y por eso se puede decir que se sigue juntos a pesar de la permanente voluntad alojada en nuestra condición de individuos de sujetos históricos, políticos, familiares, afectivos de querer exponer siempre los secretos sin síntomas de nuestra disconformidad por eso un texto es tan difícil este texto nace, permanece y se dirige hacia la voluntad de seguir juntos pero eso no excluye las distintas disconformidades que todo texto sugiere un texto nos pone frente al espejo de lo que somos de una manera tal que solo lo explica el prestigio que tiene la escritura el prestigio que tiene la lengua escrita el prestigio que tiene un documento escrito en la tradición política y en todas las tradiciones históricas sean laicas o religiosas por eso hay un sentimiento de ligera disconformidad en el interior de la voluntad de seguir juntos y diría que no hay voluntad de seguir juntos si no existiera esa disconformidad también por eso es necesario aceptar que es el momento del texto como momento crucial lo que nos pone frente o ante nuestro destino que es el destino de la prosecución de la perseveración por eso yo también debo declararme disconforme con el texto un texto nos debe dejar disconformes en muchos sentidos hay una disconformidad que no es menor y que me permitirá coincidir con Lido también yo también creo que el título tal como se presentó en la impresión porque la impresión tiene una gran importancia lo sabe todo periodista es decir un texto son operaciones sobre el texto un texto tiene otro texto que muchas veces es invisible que son decisiones que se toman sobre el voluntario involuntariamente cómo se presentan de la página con qué tipografía cómo se resaltan distintos momentos del texto con otros textos que el periodismo conoce muy bien se llaman paratextos volantas en fin tienen distintos nombres que son inserciones exteriores al texto que guían al lector porque el periodismo y el escritor político también supone que el lector es disconforme que el lector está apresurado y que cada vez más lee en forma comprimida en forma sinóptica nada de eso voy a negar me parece que es así pero buena parte de la creación y de la dimensión política es debatir con ese lector también que es el lector popular que también nosotros somos entonces si hoy si este documento saliese en página 12 en cualquier día de esta semana va a coincidir con una cantidad enorme de títulos que van a decir buitre patria buitres buitres balcones esa es mi disconformidad pero es una disconformidad que me reservo para decir aquí y que no me impide seguir juntos con este texto tal como está ¿por qué razón disconformidad? porque tiene un subtítulo que es un subtítulo evocativo de gran importancia que remite al principal texto escrito en el siglo XIX sobre economía política es la crítica de la economía política y no se dice de quién es tiene el enorme poder de lo tácito el poder de lo tácito muchas veces es superior al poder de lo literal los movimientos sociales y populares sobre todo la gran tradición populista latinoamericana como la rusa son grandes tradiciones no son tradiciones menores de personas inferiorizadas respecto a su capacidad cultural muchas veces son las tradiciones populistas las que les dan las grandes lecciones históricas a las tradiciones ilustradas en ese sentido la tradición populista sin embargo hizo de su fuerza a la expresión literal es decir quiero que lo que se diga se lo diga con la frase representativa que responde a tales y cuales pensamientos y que cuando se lo lea haya una transparencia total de transferencia de sentido entre el que lo pensó el que lo escribe y el que lo recibe como lector la tradición populista como se hizo tan fuerte en ese sentido transparencia y literalidad en la escritura en este momento atravesando una fuerte crisis vale la pena para nosotros que estamos atravesados constituidos desde afuera y desde adentro por esa tradición populista sin que dejamos por eso de lado muchas otras tradiciones sobre todo ilustradas a la que muchos de acá también pertenecemos con justos derechos por eso somos una coalición de tradiciones y es justo que acá se plante el tema ante este documento de la fuerza de lo tácito que tiene el subtítulo y la enorme fuerza literal que estoy lejos de negar la fuerza literal es lo que en cierto momento de la historia reclaman todo el poder a los sovios es la fuerza de los literales una fuerza magnética enorme bien estudiada por todos los líderes políticos Lenín escribió un gran folleto titulado sobre las consignas políticas que los lingüistas del siglo XX después llamaron actos performativos es decir la consigna lleva al cuerpo lleva a la movilización lleva al acto y el lenguaje se convierte en acto esto no fue un descubrimiento de la lingüística del siglo XX fue un descubrimiento de las grandes revoluciones décadas después la lingüística del siglo XX hizo su revolución lingüística en los sectores académicos de las cuales somos hijos también por eso me parece que la discusión de ellos la pondría en este aspecto del documento el documento no dice todo lo que individualmente quisiéramos pero sigue vigente la voluntad de seguir juntos en este momento culminante de la aparición del texto es el espejo de nuestros modos tácitos no dichos implícitos de ser y de nuestros modos a los que la tradición populista enérgica nos reclama de ser los que nos escuchen en la plaza pública en el agro en el mercado de las pulgas en la avenida general paz y richeri y en corrientes y florida a las 7 de la tarde eso quisiéramos todos porque el texto tiene un destino imaginario quimérico extraordinario que es la lectura popular un texto como bien lo saben las grandes religiones y las grandes políticas quiere enfermorizar quiere reconstituir y quiere también organizar y quiere demostrar que llena de palabras orientadoras y estratégicas el mundo contemporáneo este texto tiene esa cualidad por eso aunque me disconforma el título no voy a decir con ese título no voy a seguir adelante voy a seguir adelante con ese título porque quiero seguir pensando sobre este tema a través de estos grandes textos para mí es un gran texto este que se escribió es un gran texto que recoge frases sueltas que tuvo un tipo de escritor que es el escritor vehículo el escritor que es portador de frases del otro cuando uno escribe con su firma si es que uno lo quiera hacer o no evidentemente tiene su supuesta más libertades pero nunca existe la entera libertad de escribir el propio hecho de imaginar un tipo de lector porque acá no se imagina un lector muy específico pero yo digo cuál puede ser a priori es un conjunto de personas que no son pocas que están inscritas en la opinión política de la Argentina que siguen apoyando al gobierno que apoyan al gobierno de distintas maneras sector de la oposición y el periodismo de la oposición eso pueden ser 10.000 o 20.000 personas en la Argentina es mucho esa lectura es una lectura que parece etérea pero es una lectura concreta en situaciones concretas este texto lo leen muchos porque efectivamente la política argentina produce pocos textos produce operaciones textuales golpes publicitarios programas como insufribles o indomables yo no me acuerdo esos son textos inviables de la política pues son textos que toman toman de la de de toman de una suerte de 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 crispación permanente entre las personas inventando una frase que dijo un comentarista de televisión en Nueva York y la convierte en un tema que segrega una materia viscosa que se agota en ella misma inevitablemente así habla la televisión incluso los programas que hablan bien del gobierno también hablan así entonces en ese sentido este texto no habla así y es la gran contribución que estamos haciendo al momento contemporáneo en la historia argentina con frases que uno concuerda no lo que hay corrido concuerdo plenamente yo también creo que meterse ni más ni menos con la irreversibilidad estoy de acuerdo en sacar o poner lo que se dijo acá ¿por qué? porque efectivamente en el cartel de la cámpora decía lo irreversible y lo irreversible yo diría no existe en la historia pero como lo pero para mí puesto que está escrito comienza a existir como pensamiento como posibilidad digo no existe en la historia cuántos se creyeron irreversibles si no lo fueron pero existe poder decir querer serlo eso sí existe como estado de la imaginación entonces una discusión con eso es interesante entiendo ahí la voluntad de querer seguir la voluntad de que esto no se pierda que todos también la tenemos podría haberse puesto otra frase y se presta a que si es literal se diga no quieren la constitución no es así es un estado quimérico de la lengua que convive con el estado de lo tácito de la lengua lo que se dice sin decir se dice sin decir que esto está en la línea de los grandes textos de la historia crítica de la economía política del capitalismo de la globalización si hay subordinadas si la frase es larga al 18 brumario de Marx un gran texto lo hubiera bochado cualquier jefe de redacción de cualquier periódico aunque sea un periódico que diga escriba largo también ese periódico lo hubiera bochado y salió en un periódico de Nueva York el Daily Telegraph o algo así no sé era un periódico anticlavista de 1850 en Nueva York y el director lo publicó que era un amigo de Marx habría que decir hay que tener un amigo para que pero nosotros lo tenemos en página 12 esa es la lucha el de Marx se llamaba Gusmeyer es un alemán comunista en Nueva York el nuestro se llama Ernesto Tifferman los saludamos desde aquí Ernesto entonces en ese sentido me parece que el texto merece todas las las objeciones pero hay una que no merecería porque es la que garantiza las objeciones es la voluntad de seguir en común eso es lo que garantiza el texto por eso yo tomaría poner buitres halcones o buitres o buitres y halcones y poner la misma tipografía o que realmente se ponga de un modo que el periodismo de página 12 se lo tome crítica de la economía política de la globalización porque es un texto que por supuesto tiene dificultades de lectura yo mismo tuve dificultades recién leerlo ¿qué es la política sino la no nos hagamos lo que vamos a orientar las masas populares con defecto ¿quién de nosotros no piensa la política como nuestra propia dificultad ante lo que leemos ante lo que hacemos nuestra vida familiar es una dificultad que tenemos que asumir todos los días nuestra vida política cuanto más es también esa dificultad y los textos que leemos también y los que creemos que son textos simples que realmente entendimos con una inteligibilidad de transparencia y unívoca son los textos que podemos olvidar muy fácilmente los textos que nos desafían como este tienen más subordinadas tienen una coma donde no debía estar tienen una frase levemente ininteligible por supuesto que sería mejor este tipo de textos escritos por una sola persona que pueda cambiar el modo de lectura y de la definición de quienes lo escriben y hacer surgir la palabra intelectual doy como ejemplo el yo acuso de Amir Solá pero el yo acuso de Amir Solá sufrió una transformación periodística se llamaba carta abierta al presidente de la república de Francia es más o menos lo que hacemos nosotros lo que se dijo acá y el periodista el director del Euron el diario donde Amir Solá publica un texto que cambió un poco la historia de Francia no sé por un siglo pero la discusión del caso de Reifu sí la cambió le puso no le dice a Amir Solá el actor de Germinal el principal escritor de Francia se lo dice el director del diario con este texto no vamos a ningún lado carta abierta al presidente de la república ¿quién va a dar la importancia de una carta abierta? eso lo escribe cualquiera es para pensar nosotros vamos a ponerle yo acuso ye acuso así pasó la historia pero su nombre era es para pensar nosotros con qué texto vamos a pasar a la historia carta abierta al presidente de la república pero los nuestros son carta abierta al pueblo argentino y carta abierta a la presidenta de la república también estoy seguro por eso tiene que haber una cierta distancia entre lo que dice la presidenta y lo que dicen los textos si la presidenta ya lo dice y muchas veces lo dice en la urgencia de esa enorme capacidad metonímica que tiene la presidenta no sé si alguna vez alguien lo dijo así la capacidad metonímica es la capacidad de enhebrar continuamente situaciones que a veces le juegan mal las pasadas es la parte por el todo siempre por ejemplo American Airlines cuando se niega a vender pasajes con anticipación son buitres con turbinas una típica metonimia es una metonimia muy lograda otras están menos logradas y otras ponen realmente en problemas uno diría ¿por qué no lo hace con más cuidado? porque forma parte de una estructura lingüística de una forma expresiva permanente que ha dado grandes resultados y que se presta siempre a discusión y es una discusión interesantísima en otro periodo histórico no hubo esta discusión porque los líderes políticos cuidan mal la expresión no son tan repentistas son menos payadores con su lenguaje por ejemplo Perón que era un gran orador era un gran orador pero uno de los máximos oradores de la historia argentina tenía una doctrina era el operador de algo que él había escrito él y muchas otras personas la escribieron y eso daba ciertos límites había un orden del discurso y Perón era el operador repetía con cierta insistencia no con las mismas maneras ni con las mismas gracias toda la vez porque no era un mero repetidor pero tenía un mundo asegurado de lenguaje eso fue la fuerza y muchas veces la debilidad del peronismo este mundo lingüístico del kirchnerismo no está asegurado eso también hace a la importancia y al interés que tiene esta carta que hacemos que dialoga con el conjunto del mundo lingüístico del kirchnerismo y dijo para terminar cómo me parece que dialoga la presidenta dijo en su discurso en las Naciones Unidas terrorismo el terrorismo militar el complemento del terrorismo financiero es una afirmación muy arriesgada todo lo que dijo es muy arriesgado es la única presidenta que dice frases arriesgadas y es una frase que no tenemos por qué repetir nosotros del mismo modo es una frase tan interesante como presentadora de dificultades yo diría simplemente sin haber pensado mucho en el asunto y me parece un tema de gran discusión que no son las mismas clases de terrorismo evidentemente alguna distinción hay que hacer una involucra un modo muy cruel de las guerras contemporáneas con negociamientos que venimos por televisión con reestructuración de territorios que contienen las grandes riquezas del subsuelo son temas que no estamos en condiciones de entender acabadamente porque hay una nueva geopolítica mundial donde intervienen los medios de comunicación la construcción de fuertes imágenes degollar a una persona ante las cámaras de televisión mundial tiene casi un equivalente de lo que fue el atentado a las torres gemelas uno diría pero qué bueno se ahorran así tres mil vidas con uno solo pero no es un acto casi de mayor crueldad el degollamiento es un acto de mayor crueldad el otro también fue un acto de mayor crueldad y sin pensar esa forma de crueldad que no estamos totalmente en condiciones de pensarla porque por suerte en la Argentina hay un tipo de acción financiera muy coercitiva no sé si llamar terrorismo la palabra no me gusta usar así por eso digo hay matices para usar la expresión por eso también todo lo que dice la Presidenta guiada por su enorme talento metonímico tiene que ser examinado por grupos políticos grupos de escritores grupos intelectuales que es el nuestro no porque seamos intelectuales no somos intelectuales por haber leído a Dottoyesky ya lo dije que somos intelectuales porque es una función que cumplimos cuando hacemos estas cartas y las debatimos así y nos fijamos hasta en la sintaxis y nos preocupamos en qué efecto va a crear en cuáles rectores que siempre es un misterio donde van a ir las cartas por eso me parece que la carta expresa esta enorme voluntad de seguir juntos independientemente de la necesaria disconformidad que nos origina pero no debe ser una disconformidad como tantas veces atravesamos cuando pensábamos que en nuestro cuerpo había un seso que decía todo el poder a los hombres o por la independencia de la clase obrera y si no salía eso en un texto ya no era nuestro texto el lenguaje no tiene esa instrumentalidad el lenguaje es más flexible abierto por eso a una edad madura del lenguaje como creo que es la que estábamos podemos aceptar que haya frases que no nos guste un título que hubiéramos puesto otro porque efectivamente la carta la han hecho muchas personas e incluso mucho más allá de las que creen los tres o cuatro redactores que hubo la carta efectivamente nos estamos acercando a la promesa que alguna vez esbozó Nicolás Casullo de hacer un texto colectivo esta discusión es única en la Argentina en el sentido pues un texto que expresa esta voluntad de seguir juntos a pesar de la enorme dificultad de vernos en el espejo de frases que no nos gustan eso me parece que es la enorme peculiaridad la enorme contribución que haga carta abierta a pesar de que no diga una palabra sobre un candidato está diciendo mucho está diciendo algo superior a decir de las candidaturas estoy diciendo que el mundo capitalista está en una crisis de carácter humano social político económico de tanta envergadura que hay pocos grupos políticos en el mundo que sean culturales y reclamen para decir la palabra intelectual que estén a la altura de esta consideración es ahí la importancia de esta carta palabras más palabras menos perdón subordinadas más subordinadas menos con perdón también de todas las frases tendríamos que pedir perdón de esta carta tendríamos que pedir perdón pero si no lo hacemos si no lo hacemos porque a pesar de que estamos conformes siempre debemos estar disconformes con las cartas expresa algo muy profundo algo que ningún otro grupo después de seis años de voluntad de seguir en común puede seguir haciendo el título invisible de la carta es la voluntad de seguir en común para hablar de los grandes temas de la humanidad y porque hablamos de los grandes temas de la humanidad seremos los que estaremos más en condiciones de decir quién puede ser el compañero la compañera o el grupo que esté en condiciones de decir que la historia no que sea irreversible sino que lo más importante que ocurrió en este periodo histórico no debe ser cancelado muy bien